Bueno señal, he tenido un incidente con las piñanas, he solucionado. Estamos en alerta casi roja. Un día no vamos a descansar porque... ...le vamos a entrar a las semillas. No solo bicis sino cerveza también. No te pegas, no te pegas. Ah, no, no, te pegas en casa. Oh, wow. ¡Ah! ¡Ahí va, meña! ¡Vamos! La primera manera lo más directa posible ... ... No hay policía No hay policía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!